Ya no la ruegues Ya no te humilles Déjala partir Que pronto volverá Ya no la ruegues Ya no te humilles Déjala marchar Que pronto volverá Déjala que se vaya Que ya volverá Sabiendo que es un nido Ocupado está Déjala que se vaya Que ya volverá Sabiendo que es un nido Ocupado está Para todo el norte del Perú Chicho Torres Vivencias del Perú Chancay, Huaral, Thanos Ya no la implores Ya no te arrodilles Déjala partir Déjala partir Que pronto volverá Ya no la implores Ya no te arrodilles Déjala marchar Que pronto volverá Déjala que se vaya Que ya volverá Sabiendo que es un nido Ocupado está Déjala que se vaya Que ya volverá Sabiendo que es un nido Ocupado está Chicho Torres Vivencias del Perú Si un amor se quiere ir Que se vaya Que se vaya Que se vaya Al saber que ya fue Solitita Regresará Si un amor se quiere ir Que se vaya Que se vaya Al saber que ya fue Solitita Volverá No cedida No cedida Va No cedida Pero no cedida No cedida Agrega Necesit Calibano Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.